Mi nombre es Feliciano García García, soy egresado de la maestría en diseño, información y comunicación de la Huancoajimalpa en la línea de estrategias en comunicación. Bueno, yo soy de la región mixteca en Oaxaca, mi comunidad se llama San Mateo Nejapan y realmente como catalogadas a nivel federal como una de las más marginadas del país. Estaba en la fase terminal de mi licenciatura, cuando me nació la inquietud de realizar una tesis acerca de divulgar conocimiento histórico, tradición oral de mi comunidad a través de nuevas tecnologías dirigido a los jóvenes, pero en ese tiempo comencé a realizar mi protocolo de investigación y me di cuenta que necesitaba más herramientas para poder desarrollar mi proyecto y por eso mis profesores de allá de Huatulco me recomendaron que igual podría solicitar un posgrado donde pudiera aprender todas estas herramientas que no podía desarrollar allá. Y encontré la MADIC, la verdad, comencé a leer toda la información acerca de ella y comprendí que era el lugar ideal para desarrollar mi proyecto. Ya estando aquí en la UAM, la verdad, encontré muchas oportunidades. Desde el momento en que entré, me sentí en un ambiente muy cómodo porque todas las personas que aquí laboran, el personal administrativo, desde el momento en que llegué, me abrieron las puertas, la verdad, me comenzaron a vender mucha información acerca de lo que podría encontrar aquí. Encontré muchas oportunidades, participé en varios congresos como ponente, realicé una instancia de investigación corta en España, en Valencia, en el sur de España y la verdad que fue una gran experiencia porque conocí a muchas personas allá, muchos compañeros y con los profesores me llevé muy bien allá y realmente vivir en otro contexto que no es el tuyo te abre la mente. Nosotros desarrollamos un videojuego y la industria de los videojuegos en México está muy precaria y por eso decidí irme a una universidad que me permitiera desarrollar habilidades para diseñar y desarrollar videojuegos y realmente por eso me interesó irme a España porque allá hay muchas oportunidades para diseñar y desarrollar videojuegos a nivel de estudios académicos. Por eso me fui a la Universidad Chaume I de España, donde justamente dan el grado de diseño y desarrollo de videojuegos. La parte que me interesaba explotar era la parte de narrativa, la comunicación en los videojuegos y realmente fue a eso lo que me motivó irme a España. Por parte de la UAM como institución, la verdad te ofrecen muchas oportunidades. Te ofrece la oportunidad de realizar varios cursos, talleres y entre ellos uno muy importante al cual yo pude participar fue al del TREPCAM, que consiste en ir a una universidad en Estados Unidos o últimamente a una sede en Londres para poder desarrollar habilidades de emprendimiento y generación de ideas para hacer crecer negocios. Y bueno, me aceptaron, fue una gran sorpresa para mí que me aceptaran porque es una gran experiencia y realmente el curso es como que muy complicado de acceder. Y bueno, la UAM te da tantas posibilidades que te permite insertarte a estos cursos porque tiene muchas relaciones con otras instituciones. Y por eso me fui a San Diego, me tocó la sede de San Diego, trabajé con un equipo de compañeros de la UAM justamente de Azcapotzalco, Uistapalapa y Xochimilco. Desarrollamos un proyecto y fuimos a clases de un profesor que era muy bueno en la parte de crear negocios y bueno, realmente fue toda una experiencia también de vida en la Universidad Estatal de San Diego. Realmente todo se define a través del eslogan de la MADIC, que interdisciplina para la solución de problemas en la sociedad del conocimiento. Realmente esta maestría te permite entender muchas cosas que no podrías entender de lo que está sucediendo en el mundo exterior, en la sociedad misma a nivel cultural, social, económico, tecnológico. Y si no lo puedes entender, es a través de esta maestría que me permitió realmente entender esto. Yo vengo de comunicaciones, medios tradicionales, pero realmente aquí me dan otro enfoque, que son más como tecnologías digitales para desarrollar propuestas justamente que exigen las empresas a nivel de gobierno también.